¡Sol, arena y mar! ¡Sol, arena y mar! Es lo que tenemos aquí. Ya huele a nuestra deliciosa cocina. Con Cooks en Casa bienvenido Oscar de El Hierro. ¿Cómo está Osquita? ¡Qué gusto verlo! Aquí estamos gracias a Four Points by Sheraton Cuenca. Hoy tenemos una ensalada de mariscos abriendo la temporada de playa para la sierra y justamente ustedes van a tener un festival de playa este fin de semana en el hotel. ¿De qué se trata, Oscar? El domingo tenemos un festival que le hemos llamado un festival playero que es a base de pescados y mariscos. ¡Qué rico! Bueno, y por eso tenemos nuestra ensalada. ¿Vamos con la receta? ¡Perfecto! Vamos a verla. Ahí está. ¿Listos los ingredientes, Oscar? Para la ensalada de marisco vamos a necesitar 60 gramos de camarón, 30 gramos de pulpo, 30 de calamar, una papa mediano grande, media zanahoria 10 gramos o un puñado de albergitas, un cuarto de cebolla roja, de ahí 3 a 4 hojitas de lechuga, una cucharadita de vinagre blanco, dos cucharadas de mayonesa y perejil al gusto. ¡Y listo! ¡Eso es todo! ¡Ahí está! ¡Esa era la canción! ¡Por favor! Para entrar en ambiente y comenzamos a cocinar, Oscar. ¡Perfecto! ¿Qué hacemos primero? Lo primero que tenemos acá es la lechuga. Pueden usar lechuga criolla, lechuga americana. Ok. ¿Cualquier tipo de lechuga? Cualquier tipo de lechuga. Muy bien. Perfecto. Hemos encontrado esta, que es la que tenemos. Ok. Así que lo primero que debemos hacer es picarlo un poquito. Yo voy a retirar esto para tener mejor visibilidad. Por favor. Por favor. Ah, ya, discúlpeme. Se acabamos mezclando todo. Esto de acá lo voy retirando. Vamos a pegar un poquito más. Me faltaron las gafas para este... De sol. Yo tenía que venir puesto unas gafas. Ya. Acá tenemos bien nuestra lechuga que está lavada. ¿Rica? Acá tenemos unas papitas cortadas en cuadraditos. Hay que estar atentos que no se nos pase el nivel de cocción de la papa, ¿no? Si no, a la hora de mezclarla se nos va a terminar. Claro, se hace una sola masa ahí. ¿Y cuánto tiempo consideras que saca en la sierra? Porque en la costa varía un poco el tiempo de cocción de los alimentos. Nosotros le hemos pelado, le hemos cortado en cuadraditos, le hemos puesto hervir en agua con sal más o menos unos 15, 20 minutos. Siempre probando, ¿no? Ya. Probando, probando, probando. Justo cuando esté al dente, la sacamos. Porque si no, tiende a seguir cocinando. No la deje ahí eternamente. Hay que ir testeando a la papa. Acá tenemos esto. ¿Qué más? Le vamos a dar un poquito de cebolla roja. Siempre la cebolla va bien con todo lo que son marijos. Está... Solamente picada en juliana y nada más. ¿Tiene sal, alguna cosa? Nada. No, nada. Solo en agüita. Un poquito en agüita para que no pierda el crocante de la cebolla. Qué rico, qué saludable. Yo decía, ¿por qué me trae ensalada en viernes? Y es porque se viene el festival de playa de Fort Point Triceratón y aquí está el abrebocas, como sería. ¿Qué nomás vamos a tener en este festival, Oscar? Vamos a tener como les... Repito, arroz marinero, tenemos ceviche tiradito, causas, todo a base de pescados y mariscos. Lo máximo. Acá le vamos a agregar el pulpo, el calamar y el... Y el camarón, pulpo, calamar y camarón. Rapidito. Acá ya están, pero que se saborean nuestros queridos camarógrafos. Unos amarillos de mariscos. Acá tenemos para darle color unas albergitas. Albergitas. Y unas zanahoritas. Oye, Esquita, recuérdanos, por favor, cómo cocemos, porque también es importante. El pulpo. El pulpo, el camarón y el calamar. El pulpo, como la vez pasado lo hicimos, lo asustamos como 6 veces y más o menos por kilo, unos 25 a 30 minutos. Siempre probando que esté al dente, el camarón y el calamar solamente 2, 3 minutos al agua y de preferencia sacarlo, agua con hielo, para cortarle la cocción. Ah, agua con hielo. Sí, de preferencia. El calamar y el camarón para cortar la cocción. Para que no se sigan cocinando. ¿Los cocemos con sal en el agua? De preferencia, sí. Sí, en este caso sí. Muy bien. Ya está la alberja y ahora va la... Un par de cucharaditas de zanahorias que ya están cocidas. Un par de cucharaditas de zanahorias que están precocidas, un poquito más. Sí, para darle color. Para darle más color. Y ahí ya prácticamente ya estamos. Perfecto. Acá tenemos todos nuestros ingredientes. Lo único que vamos a hacer es agregarle un poquito de perejil. Ay, qué delicia. Acá le vamos a agregar ya todo lo que hay en nuestra sal, un poquito de pimienta. Y además, qué saludable está esto. Es bien una ensalada muy, muy, muy fresca. De lo más light, pero deliciosa. Aunque bueno, acá viene el toquecito, ¿no? Un poquito de mayonesa, un par de cucharadas de mayonesa para que nos ayude a mezclar todos los sabores. ¿Le pongo? Por favor. Ok. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, dos. O hasta una más, por lo menos. Es que esta es una versión light. No, no, me olvidé, es viernes, van tres más. Ahí va. A ver, ahí ya mezclamos y integramos todo. Un poquito más. Sin miedo, me dijo. Listo. Acá vamos a integrar todo, todos nuestros sabores. Y al final, pues nosotros en este caso le vamos a agregar vinagre blanco. Le pueden agregar unas gotitas de limón, si es que desea. Ok. Para jugar con nuestro punto de acidez. Ah, mira. Ahora, ¿no pasa nada en la mezcla del vinagre con la mayonesa? No, 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 no pasa nada. No es que se nos vaya a cortar ni nada de eso. Perfecto. Entonces aquí. Excelente. Vamos a agregar un poquito del vinagre. Ahí va el vinagre, no pasa nada, no hay ningún efecto de corte con la mayonesa, como lo ha dicho. Tres cucharaditas. Tres cucharaditas. ¿Y qué más? Nada más. Y nada más. Ya prácticamente acá ya tenemos nuestra ensalada de mariscos. Listo para emplatar. Y eso vamos a hacerlo después. Ya regresamos con más de Cux en casa. Nos vamos a Guayaquil. Les cuento que tenemos un nuevo talento en Celerama en el ámbito de los deportes. ¿De quién se trata, chicos? Mariscos, sí, señor. Porque la ensalada de mariscos de nuestro gran Oscar del Hierro está lista. Gracias a Four Points Cuenca. Así que a emplatar osquitar. Listo. Recordándoles que este fin de semana tenemos el Festival de Playa. ¿Qué nomás va a incluir este menú? Tenemos ceviches, causas, esta ensalada de mariscos, arroz marineros, chaufa de mariscos, pescado al ajillo, camarones. Así como para irnos ambientando. Ya para irnos a nuestras vacaciones, playeras. Qué rico. Entonces, acá empezamos con nuestra ensaladita. ¿Cuánto va a costar? Veinticinco dólares. Tienen la barra de costres, entradas, todos los calientes. Todo es buffet, ¿no? Todo es buffet. Imagínate. Todo lo que es. Súper precio. Genial. Ahí estamos emplatando. Entonces, si ustedes pudieron ver, el proceso estaba más que sencillo, ¿verdad? Simplemente la cocción de las papas, los mariscos que son pulpo, camarón y calamar. ¿Qué más tiene? Recordemos, tiene lechuguita, tiene alberja previamente cocida, zanahoria, cebolla. Cebolla roja la pluma y acá tenemos unos pelitos de camote. También le pusiste culantro, ¿verdad? Sí, perejil, perejil. Perejil, perejil, perejil. Unos pelitos. Puerrito frito, ¿no? Puerro frito para que nos ayude a darle un poquito más de crocante. Pero qué belleza. Unas hojitas y acá tenemos una reducción balsámica con azúcar para que nos ayude a darle un puntito de dulce. Y ya prácticamente estamos con nuestra ensaladita. ¿Cuándo arranca el festival de playa, Oscar? Este domingo lo tenemos desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde. Este domingo en el Four Points de Cuenca. Exactamente. ¿Algo más? ¿Algo más? No. ¿Al nada más? Eso. ¿Comemos? Por favor, los invito a la que puedan probar. Gracias. Mientras yo me quedo degustando, Jackie y Danilo tienen más novedades.